Esteban, Micheo Music, con más de 12 años de experiencia, nos especializamos en venta al detalle de instrumentos musicales, libros y accesorios, distribuidores exclusivos, garantizamos el servicio y garantía, igualamos los precios en internet y mejoramos precios de la competencia local, visitanos, estamos ubicados en Guaynabo, teléfono 787-727-8000, Esteban, Micheo Music. Gracias por ver el video.